En las afueras de los diferentes parques de este municipio de San Francisco de Macorís se llevó a cabo la Carrera de la Muerte, pese a la prohibición de la misma. Esta costumbre ilegal que se ha convertido en un hábito de cada 27 de febrero, desde varios años atrás se realiza inicialmente en el Parque Las Flores, trasladándose a otros puntos de esta ciudad para evitar la presencia policial que pretende garantizar el orden. Joan Cordero, NTN, su noticiero regional.